La persona también que estuvo aquí en el canal que tiene mucho talento fue nuestro compañero de Viva la Vida Ciudad de México, El Potro. También estuvo platicando con nosotros, vamos a escuchar un poco. Estuve con Adrián ayer jugando pádel, tenía mucho tiempo que no lo veía, desde que abandonó la casa que me expulsaron nos dejamos de ver. Tenemos comunicación muy muy seguido por redes sociales, por whatsapp, etc. Platicamos mucho y le dije que iba a venir a Monterrey a hacer promoción y que iba a estar en todos los programas. Y me dijo a ver si traes un espacio, nos vemos, platicamos y jugamos pádel. Y ayer jugamos y nos pusimos al corriente. Bueno, todavía falta otra cenita, otra comida, otro desayuno para poder platicar todo lo que ha pasado. Esto creo que hicimos una muy buena amistad. La gente pierde de vista que es un programa, es un reality, es entretenimiento. No todo lo que ven ahí es cierto. Hay muchas cosas que están pasando actualmente que se les están cayendo las caretas a muchas personas. No voy a decir nombres, las redes sociales y los resultados se están apuntando a donde tienen que apuntar. Y bueno, yo con Adrián la llevamos muy bien. Seguiremos haciendo las cosas que nos gustan, que son generar contenido. En su caso tiene negocios, enemigos cantar y enseñarle a la gente qué es lo que hacemos de verdad. Me cae muy bien. Con Gala fue una relación extraña y lo único que le puedo desear es que tenga éxito. A la gente creo que no le está gustando mucho lo que está haciendo, pero bueno, lo comenté en gusto, se rompe en género. Sabrá gente que le guste lo que hace Gala. Es muy talentosa. Solamente creo que hay canciones que no le favorecen. Pues bueno, Mayito también dijo que Brenda siempre lo acompaña a todos lados. Mientras a Mario no le moleste, no tiene por qué molestarle a los demás. A mí personalmente creo que sí debería de aprovechar el éxito individualmente Mario. Y luego ya por añadidura, pues que vaya Brenda a algunas cosas, pero sí, que no le arrebate el micrófono. O sea, es el momento de Mayito, Brenda. Te mando un beso. Bien, Potro, pues él ha estado hablando justo de los compañeros que ha tenido en la Casa de los Famosos, pero también ha estado hablando de otras personas fuera de la casa que se estuvo metiendo en polémicas. Oye, pero... No se quiere decir mucho, perdóname Fer, pero él en un podcast estaba hablando sobre, al parecer, Belinda. Se dice que estaba platicando sobre Belinda, que a ella le gustaba hacer algunas cosas por ahí. Pero justamente él posteó en Instagram una historia en donde dice, a ver, discúlpenme, por favor, no malinterpreten las cosas. Yo no estaba hablando sobre Belinda, estaba hablando de otra persona, pero esta historia la borró. No sé, probablemente Belinda le haya contestado, hermano, yo sé, andamos en las mismas. No se sabe, pero simplemente este fue el caso. Qué chismoso, Emilio. Lo bueno es que mandó su disculpa, ¿verdad? Pero yo creo que sí es muy cierto eso que comenta de que después de este reality a mucha gente se le está cayendo esa cara que mostraba dentro de la casa de que yo soy bien buena, yo soy bien feminista, yo soy bien esto. Y afuera estamos viendo otra realidad. Y últimamente hay mucho hate hacia cierta persona, mucha gente del medio, y específicamente estoy hablando de Gala Montes, porque adentro mostraba una faceta y por fuera está mostrando otra, sin defender a nadie. Pero la verdad es que, Gala, no te estás echando la mano, mi adiós. Oye, por cierto, quiero saber, ¿hasta cuándo va a cantar Gala Montes? ¡Hasta cuándo va a cantar Gala Montes! 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 Pero, Ana, algo que hay que rescatar es la sinceridad de Potro. O sea, yo creo que de todos los que salieron de la casa es el único que siempre se dirige con la verdad, se dirige de manera honesta, y pues qué bueno que de sus opiniones, creo que mientras no ataque a otros y sea sincero, hasta ahí va. Oye, sacamos a los equivocados, Potro se hubiera quedado. ¡Sí! ¡Venga! ¡Que les olvido todo!